...y me la tiró, me cayó ahí en pie a mi... Está arrepentido, señor, solo Dios sabe lo que dice. El agresor está detenido en la subcomisaría de Conchalí y se espera que sea formalizado por el delito de homicidio frustrado. Su mujer permanece internada en el hospital Sacosé sin riesgo vital. Y el Ministerio de Transportes anuncia refuerzo de medidas de seguridad ante masivo retorno de veraneantes a la capital. Se estima un aumento del flujo vehicular para marzo de un 22% en relación al mes de febrero. Debido al masivo regreso de veraneantes a Santiago, el Ministerio de Transportes, junto con Carabineros, anunció el refuerzo de las medidas de seguridad de tránsito en las principales carreteras y terminales de buses del país durante esta semana y la próxima. Se estima un retorno paulatino a la capital de unos 600.000 pasajeros en buses interurbanos y unos 250.000 vehículos. Los equipos de fiscalización se reforzarán en una cantidad de más de 100 inspectores ministeriales que en todo el país se sumarán a las labores de carabinero. Se estima un aumento del flujo vehicular para marzo de un 22% en relación al mes de febrero, lo que incrementará los puntos de congestión principalmente... La canción mía no era la mejor porque el jurado no lo determinó así, pero de que esto va a servir para mi carrera, yo estoy segura que va a servir y me va a servir como cosa personal. Voy a crecer personalmente mucho, así que yo creo que esto va a ser una cosa muy importante. O gane o haya perdido. Carolina Soto, la representante nacional, se fue muy triste, pero recibió, por cierto, el apoyo del público. Vamos entonces a realizar un balance de lo que fue esta versión 2008 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Pasamos a ver las imágenes de lo bueno y lo malo. Ahí está, lo mejor del Festival 2008. Estefan Kramer, que con sus imitaciones marcó un pic de sintonía. 61 puntos el día jueves, lo máximo que marcó este Festival Internacional. Hay una imitación de Sebastián Piñera, de Nicolás Mazú, y de otros tantos personajes. Otro de lo bueno que se pudo ver en el Festival son estos grupos que se desempolvaron un poquito, se rehicieron ellos mismos como Journey, como Hair, Wind & Fire, y que tuvieron muy buena participación en el festival. Uno, que ya está repetido, según muchos, Miguel Bosé. Séptima vez que vino el Español al Festival Internacional de la Canción. Algunos dicen que ya está bueno, que no ha cambiado su repertorio, que nada nuevo mostró. Decíamos, hablábamos de la decisión de Hair, Wind & Fire, que con su música delito a todos en la Quinta Vergara. Muy bien, todavía muy vigente este grupo norteamericano. Uno que no le fue tan bien fue Peter Frampton. Tal vez encajaba dentro de estos activos, pero no logró cautivar tal vez al público de la Quinta Vergara. El que se llevó más premios, Franco De Vita, gaviota de plata, gaviota también doble, gaviota de plata y antorcha de plata y de oro. Marco Antonio Salís. Al igual tal vez que Miguel Bosé y que Chayán, mostraron un espectáculo un poquito repetido. Son siempre, por lo menos, del gusto de la Quinta Vergara, y eso les facilita un poco el actuar en el escenario de la Quinta Región. Musicalmente, lo mejor de este festival, la estamos viendo en pantalla, Nelly Furtado, la canadiense, quien vino en el pic de su carrera musical, al igual que estos jóvenes, un poco hip-hop, un poco reggaetoneros, que estamos viendo en imágenes, nos referimos a Calle 13, quienes también venían de ganar un Grammy. Eso quiere decir que están absolutamente vigentes en su carrera. Vicentico, otro de los que estuvo presente como solista esta vez en el Festival Internacional de la Canción, y no con su conjunto, los fabulosos Cailac. ¿Cuál es el balance que hacen los organizadores? Me refiero a la gente de la Dirección General, como es el señor Ricardo de la Fuente, y también la gente de la Municipalidad, a través de la alcaldesa Virginia Reynato. Escuchemos cuáles son sus declaraciones, este balance que hacen a esta versión 2008 del festival. Y respecto a los artistas que se están repitiendo, bueno, lo que pasa es que en el mundo están apareciendo re pocos artistas. Y si no, pregúntenle a las productoras que traen también artistas a Chile, están trayendo los mismos que existen nomás. Si no hay más. No hay más. Son los mismos. Y los que no han venido es porque la millonada de dólares es imposible pagarla o financiarla. Sí, la verdad que puede que se hayan repetido algunos artistas, pero en definitiva yo creo que son los artistas que gustan. Es el caso de Chayanne, por ejemplo, es el caso de Miguel Bosé, por supuesto. Pero en definitiva yo creo que la gente lo recibe, la gente les gusta, tienen su público, y eso es lo importante. Es lo importante, pregunta Virginia Reynato. ¿No hay realmente más artistas que se puedan traer al festival? Es la pregunta que dejamos en el aire, Cristian, para el próximo año que van a ser las bodas de oro del Festival Internacional de la Canción. Nos estamos despidiendo de Viña del Mar, junto a todo el equipo que trabajó. Será hasta el próximo año donde vamos a estar nuevamente en presencia de Viña 2009. ¡Gracias! 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 Con ese resumen, entonces terminó la información desde Viña del Mar. Un abrazo a todo nuestro equipo por su excelente trabajo y ahora pensar, entonces, en la versión número 50 el próximo año y también polémica en torno a las declaraciones de Ricardo La Fuente cuando dijo que no hay artistas, que no aparecen nuevos artistas en el mundo, siendo que todos los días vemos a alguien totalmente diferente. Vamos a los dos indicadores económicos, a revisar lo que ha sucedido en este día. El dólar, nuevamente a la baja, se cerró en 465 pesos. El euro en 697. El peso argentino, 147. Y la UEF, 19.766 pesos, 0,45 centavos. El Ipsa, 2.931,09 puntos. El Ipsa, 13.538,57. Y la libra de cobre, se cotizó en 3 dólares 75 centavos en la bolsa de metales de Londres. Recuerde, todavía puede seguir votando a nuestra pregunta interactiva. Hacemos la última pausa comercial y ya estamos con más informaciones. Hacemos la última pausa comercial y ya estamos con más informaciones. Qué dulce es tu rostro iluminado suavemente por la luz y la luna. Nominada a un Oscar. Sí, sí, sí. Hoy, 22 horas. Kate y Leopold. Noches de película. Solo por Red Televisión. En Sódima Constructor, siempre apoyando a los maestros de Chile, damos 1.100 nuevas becas para los socios del Círculo de Especialistas. Di presente a tu futuro y postula ahora. ¿Qué tiene de nuevo Cicloc? Los botes Cicloc gira y cierra. Sí, mi amor, no voy a derramar nada en el living. Tengo todo bajo control. Los nuevos botes Cicloc gira y cierra poseen una exclusiva tapa arrosca antiderrame. Por eso son ideales para salsas, quiso y líquidos. Cuidado, adentro hay. Nuevos botes Cicloc gira y cierra. Cero derrame, cero problemas. Dolores articulares, preste mucha atención. Sufre usted de artritis, artrosis, osteoporosis. Laboratorio de Salud Integral presenta a Osteoartrite, tratamiento 100% natural para combatir rápida y eficazmente todas las enfermedades y dolores articulares. Sin contraindicaciones ni efectos colaterales, Osteoartrite le devolverá la movilidad perdida a todas sus articulaciones. Completo tratamiento para 3 meses. Y lo más importante, cómprelo al mismo valor que aparece en pantalla, llamando ahora al 632-6688. Código 2 en Santiago, teléfono 632-6688. Envío directo hasta su domicilio de Arica a Punta Arenas. Y recuerde, para ese molesto dolor articular, nada mejor que tomar Osteoartrite que elimina el dolor. ¿En qué se parece el nuevo Gleid Ultra a los viejos desodorantes de ambiente? En nada, su fragancia es 10 veces más concentrada. Perfuma mejor por más tiempo. Gleid Ultra, todo lo que conocías hasta ahora, no existe. Atrévete. Atrévete a combinar tendencias. Vestidos con pitillos. Crea. Inventa. Solo atrévete. La Polar. ¿En qué se parece el nuevo Gleid Ultra a los viejos desodorantes de ambiente? En nada. Su fragancia es 10 veces más concentrada. Perfuma mejor por más tiempo. Gleid Ultra, todo lo que conocías hasta ahora, no existe. En verano, está bueno broncearse sin marcas. Está bueno usar bikini. Está bueno que la reposera dure toda la temporada. Está bueno preferir el aire libre. Por eso LINE tiene una promo radiante. Con Espectro Patch, baje hasta 11 kilos en 23 sesiones y pague solo la mitad. Llame ahora al 234-0848. 234-0848. Promo radiante LINE. Está bueno verse bien. LINE, líder mundial en adelgazamiento. Queen, Eric Clapton, Bob Dylan, Sting, Los Grandes de la Música. Una espectacular colección imperdible en cuatro DVDs de culto que Editorial Ercilla le ofrecen exclusiva. En esta edición de Revista Ercilla, no se pierda el extraordinario DVD con las mejores canciones de Eric Clapton. Mr. Músculo versus la suciedad diaria. ¿Me ayudas a bajar esa carpeta? ¿Me ayudas a llevar las cosas al auto? ¿Y acá quién me ayuda? ¡Yo! Mr. Músculo. Prueba con Mr. Músculo Multiacción. Es el único con el poder natural del oxígeno que te permite limpiar diariamente todas las superficies de tu casa. Desde electrodomésticos, mesadas y alacenas hasta tapicios. Gracias, Mr. Músculo. De nada. Mr. Músculo Multiacción. La ciencia de la limpieza difícil. Esta tarde en hoy, impacto en Chile por la peor sequía en 50 años. No hay ahí que nunca un año tan malo. Nunca. 135 comunas que representan el 40% de nuestro país sufren por falta de agua y productos agrícolas. Y si es necesario que tal emergencia agrícola en 300 comunas, lo vamos a hacer. Mientras tanto, la ministra Mari Genjorko sostuvo que la falta de agua aún no ha ocasionado aumento en los valores de los productos agrícolas y llama a las dueñas de casa a buscar los alimentos donde estén más baratos. Este es un tema serio. Efectivamente, esta es una sequía dura. Frente a esto le preguntamos, ¿decrita en emergencia en 135 comunas por sequía? ¿Medidas al día? Hoy están pasando cosas y queremos su opinión. Acompáñenos a las 20 horas este verano 2008 en Red Televisión. Bueno, los invito a revisar el resultado de nuestra encuesta a la pregunta interactiva de hoy. El 94,5% señala que este balance de Festival de Viña hubo exceso de farándula, mientras que el 5,5% habla de la calidad artística. Ya viene el programa de hoy con Felipe Vila. Durante casi cuatro horas fue interrogada la pareja de Gerardo Rocha. Testimonio de Verónica Espinosa es considerado clave para aclarar el incendio posterior deceso del ex martillero público Jaime Oliva. Presidenta Michelle Bachelet salió al paso ante denuncias de irregularidades en superintendencia, electricidad y combustibles. Expresó respaldo a la cuestionada ministra de Educación, Diana Proboste, por caso de subvenciones sexuales. Italia se llevó la gaviota de plata con la mejor canción del Festival de Viña del Mar. Organizadores respondieron a críticas a la selección de artistas del show.